Residentes de la comunidad Las Guasmas, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, solicitan al propietario de un terreno cual tratan de invadir a que presente los documentos legales del mismo. Aseguran que han sido atacados por las autoridades policiales en momentos que intentan repartirse dicho terreno. Aquí está pasando que hay más de 10 gente presa sin, ¿cómo te digo? Más de 10 gente presa y esto no tiene papeles. Nosotros queremos que traigan los papeles para nosotros, pero para salirnos de aquí, papeles originales. Y no nos dejan tranquilos aquí esta gente. Ni que hay un solaicito que no tengamos de vivir ni nada. Y tienen más de 10 presos que los llevan de aquí a allá y nos pasan a tiros y a pedras. A papeles. Primeramente, en el nombre de Dios, nosotros solicitamos que nos suelten los que están detenidos. Y segundamente, si lo que dicen que son dueños de este terreno, tienen sus títulos, que nos muestren el título para entonces nosotros renunciarles a su terreno. Pero de lo contrario, si no tienen títulos, tienen que soltarnos el terreno y soltarnos los presos también. Mire, mire lo que ellos hacen. Usted está viendo que por aquí hay muchos niños. Si nos traen los títulos, nosotros nos salgamos. Pero que no nos tiren bombas, ni nos tiren tiros. Y ellos les pagaron a una gente para que vengan de por allá y nos tiren tiros. Y ellos no pueden estar haciendo eso. Frente a la bomba de gasolina, que nos disculpen, que eso no fue culpa de nosotros, sino culpa de ellos mismos. Que fue lo que iniciaron esto, con llevarnos a la gente presa. Y apresaron a nuestros compañeros del bloque de nosotros aquí. Bueno, yo lo que les puedo decir es que los dueños son familia mía. Pero yo no tengo casa. Y ando buscando que si el terreno no tiene documentos, que me den un solar para una casita. Y que ellos, si tienen su documento, que lo presenten. Porque de una vez uno se va de aquí. En los últimos días, en esta localidad, el ambiente ha estado tenso. Debido a que personas han realizado disparos. Que según denuncias de los residentes, podrían herir o matar a cualquier inocente. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.